¿Qué pasa si soy el dueño de tu piel? No te toques tu piel, no te toques tu piel No te toques tu piel, no te toques tu piel Que contigo quise No le saca, no le gusta fumar Solo es bellaca con lo que le hace mal Si yo soy malo, tú eres mala de más De santa no eres nada Porque yo sé que tú Sé que estás pendiente de mí Y yo estoy pa' hacerte de todo, de todo Antes de que te quiera ir Hacerte venir Dime bebé, ¿qué vamos a hacer? Si, si soy el dueño de tu piel No te conté todas las poses Que contigo quisiera hacer Dime bebé, ¿qué vamos a hacer? Si, si soy el dueño de tu piel No te conté todas las poses Que contigo quisiera hacer Las ganas que tengo contigo más son insólitas Quédate que la mente se queda atonita No te vayas conmigo Quédate un poco más Por ti yo peco más Más de lo que piensas Y cierre los ojos A ver lo que él no hacía Lo que sí te hago Pa' comerte hice una guía Bando mis manos Vas a sentir que eras mía Pero no te enchules Que no soy pa' toda la vida Tu mejor polvo Pa' ti no hay otro Si tú me llamas Yo te lo pongo La noche fría Envía y respondo Pues pa' tu casa Hacemos de todo Dime bebé, ¿qué vamos a hacer? Si, si soy el dueño de tu piel No te conté todas las poses Que contigo quisiera hacer Dime bebé, ¿qué vamos a hacer? Si, si soy el dueño de tu piel No te conté todas las poses Que contigo quisiera hacer Playboy Live Anécdotas No de la noche No te conté todas lascciones Con batizan Oscar 어